¿Cómo va, Julia? ¡Hola! ¡Qué lindo! Nos estamos ceñendo el té. ¡Qué placer! ¡Qué gusto tenerte acá! Estamos invitadas. A tomar el té. No, no, canto con vos porque me da vergüenza. Es de cara dura. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarlo. Esto no es muy real en mis desayunos. No, hoy hicimos permitido. Hoy hicimos permitido con una tetera hermosa. Bueno, desayuno simple, un café con leche o un té, con una tostada, con queso blanco. Sí, tranquila, digamos. Cuesta, cuesta mucho, pero... Cuesta, cuesta, pero no soy de comer mucho a la mañana. Prendo la tele, desayuno, le doy unos buenos días a mis gatas. Vivo con dos gatas hermosas, con Cocó y Fiona, que las amo hace un año. ¿Sos del bando de los felinos? Sí. ¿Pero los perros también? ¿Viste que están los que son perreros o gateros? No, yo soy más gatera. Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar llegan fantasmas Hechos de sombra que amé y perdí Y tus hijas, ya sos madre de mujeres también, pero... Claro, mis hijas grandes, artistas también Cantantes, actrices La más grande compone Yo estoy preparando un disco nuevo Que recién estamos en la preparación del repertorio y demás con Lito Vitale Y que empiezo a grabar fines de junio, principios de julio Y voy a grabar una canción de mi hija Laura González Y estoy feliz Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al domino Y después les dan la tos Por aquí habla Dios Con regadera de lluvia A un desfrazado de sol A sol con su amor ¿Eso era un momento de salud en el que tuviste que ponerle el cuerpo? Sí Era un momento, la verdad que... Muy duro Porque el que te digan que tenés cáncer de mamá Tenés cáncer O sea, que te digan eso Ya con todo lo que uno viene oyendo O sabe que pasa con esa enfermedad horrible Fue muy difícil El primer momento La verdad que lo tomé como... Como agradeciendo Viste Qué suerte que lo agarré a tiempo No tuvieron que hacerme mastectomía O sea, me sacaron el tumor Y hice rayos Pero antes de hacerme los rayos Le pregunté al médico Si me podía ir a un viaje Te fuiste sola Me fui sola 15 días Qué loca, ¿no? Pero bien Y bueno, después También hay una convocatoria muy interesante El 9 de julio Aprovecho Sí, obvio Aprovecho el 9 de julio En el Teatro Ópera Orbis Vamos a hacer un gran homenaje A nuestra querida Mercedes Sosa Con todos los artistas O casi todos los artistas, músicos Que han compartido con ella un escenario Ese sería el día de su cumpleaños Ese sería el día de su cumpleaños Todo a beneficio de la Fundación Mercedes Sosa Y gracias a La Vida por tenerte acá Porque es un gustazo compartir este momento tan lindo con vos Igualmente Muchas gracias por todo Bueno, ahora comemos No comimos nada Ay, qué rico lo que hay Bueno, nada Julia Senco Vos tremenda Un gustazo Gracias 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 Gracias